Como Dios, perdón, contó Dios su reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los vedos y a los persas. La liviandad de la vida, perdón, el no entender la seriedad con la cual Dios nos ha puesto sobre esta tierra, el no entender que sencillamente nuestra vida es un regalo de Dios, el no entender las responsabilidades que tenemos, el adorar a los dioses de oro, de plata y de bronce, que dice el Nuevo Testamento que esta es la idolatría del nuevo siglo, que se llama Avaricia. Eso produce liviandad. Primera de Samuel, capítulo 2 y verso 3, dice de la siguiente manera, No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes en vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová y a Él toca empezar las acciones. Cuando hay arrogancia, la vida se toma bien liviana. Nos creemos que quizás podemos controlar X o Y circunstancias. Nos creemos que nosotros podemos interpretar a Dios de la manera más acomodaticia, dependiendo de nuestras circunstancias. Tomamos la arrogancia para decir, si Dios supiera por lo que yo estoy pasando. Si Dios supiera por lo que yo estoy pasando. El Dios que todos lo saben, esa liviandad fue juzgada por Dios. Y dice que cuando este hombre vio esa mano escribiendo en la pared, que dicen los escritores y los historiadores, que él había mandado a buscar el gran candelabro gigante que había en el templo de Israel, hecho por Salomón. y allí había puesto el candelabro gigante para iluminar la fiesta. La fiesta había roto todos los protocolos de la corte. Y allí mientras que estaba ufanado, mientras que estaba lleno de arrogancia, allí Dios le habló. Dicen los escritores que precisamente o posiblemente donde la mano escribió esta expresión era en el lugar donde se contaban las grandes hazañas. Ahora, a la luz del candelabro de Jehová, aquel hombre había sido hallado falto. La liviandad con la cual cogemos la vida, la arrogancia con la cual cogemos la vida y no reconocemos que es un regalo de Dios, es un peligro. Es un peligro para aquellos que quieren vivir más de 60 años, para aquellos que quieren vivir un poquito más y disfrutar del retiro. Aquí está la primera receta de Dios. Tienes que tomar tu vida en serio entendiendo lo que dice el salmista. No nosotros mismos nos creamos, sino que somos criatura y creación del Dios de la vida. Su reino no fue próspero. Su reino se terminó. Hay gente que quiere tener más y más. Hay gente que quiere vivir bien próspero. Gente que quiere tener una casa bien bonita. Gente que quiere tener uno un buen carro. Algunos quieren tener hasta botes también. Gloria a Dios por eso. Tú quieres tener una flotilla de botes. Tú quieres tener una casa preciosa. Tú quieres tener los hijos maravillosos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. No tomes la vida liviana. Esto es un regalo de Dios. Óigame, tengo que hacer alusión a un hombre que conozco muy bien. Se llama Don Pedro Padilla. Es mi padre. La semana pasada estuvimos hablando y me dijo, estoy aquí en este retidito, porque lo teníamos viviendo con mi hermana. Estábamos reconstruyendo la casa y está ahí en Puerto Nuevo. Y me dice, ¿sabes algo? Ya casi todos los vecinos los he manerizado. Todos los vecinos los he repartido, los tratados. Porque tengo que aprovechar el tiempo. 96 años y aprovechando el tiempo. Imagínate. Con qué seriedad, hermano, se toma la vida. Yo lo he dicho anteriormente, creo que he repetido esto anteriormente. Dios no lo puede mandar a buscar. Pero si ese hombre toma la vida tan en serio, tan en serio. Está plantado contra corrientes de agua. Todo lo que hace prospera. Todo lo que dice prospera. Todo lo que hace prospera. Hermano, aunque aparentemente se equivoque, al final, yo no sé cómo Dios lo bendice. Hay que escuchar a ese hombre cuando hable. Porque ha tomado la vida en serio. Ha sido, no ha sido hallado falto. Ha sido lleno, ha hallado lleno de gracia. Ha sido hallado lleno, lleno del Espíritu de Dios. Como decía, como decía la reina. Aquí tengo el nombre de la reina, madre. La reina que mandó a buscar a Daniel. Y decía, en él está el Espíritu de Dios. En él hay mayor espíritu. ¿Cómo era que iba a ser hallado falto, Daniel? ¿Cómo era que iba a ser hallado falto aquellos que viven para Dios? Si lo que en ellos hay, pesa demasiado, porque es el Espíritu de Dios. Medelteke fue hallado falto. Lo que quería tener, no lo pudo obtener. Lo que Dios le dio, no lo pudo disfrutar. Arlín, los últimos días, gloria a Dios porque está en la presencia del Señor. Venía por aquí los miércoles. Casi no podía caminar. Ella esperaba un milagro de Dios. Ella esperaba que Dios se revelara en su vida. Un lunes en la mañana me dice, Pastor, me han dicho que Dios me va a sanar. Pero Dios no ha hecho nada. En estos últimos días ha empeorado. Y yo no me puedo morir ahora. Pastor, yo estaba enojado con mi padre. Y ahora comenzamos a tener una relación extraordinaria. Pastor, recuerda el nene. El nene ha hecho un progreso. Usted sabe las limitaciones que él tiene, pero ha progresado. Pastor, yo tengo una hija universitaria. Yo no me puedo morir. Dije, Señor, qué palabra, le digo a Arlín. Dije, ¿sabes lo que es más importante, Arlín? Que el Señor esté contigo en este momento. Porque en el momento en que el Señor te llame, no sabemos cuándo será. Los médicos dicen que es pronto. Pero posiblemente el Señor me llama a mí antes que a ti. Por lo tanto, es importante que tú seas hallada en balanza. Seas hallada en peso. Seas hallada con el Espíritu de Dios en tu vida. No te preocupes si atravesas el valle de sombra y de muerte. Él estará contigo. Su vara no te dejará bajo ninguna circunstancia. Me dice, pero usted me está quitando la fe. Porque otros me han dicho que Dios me va a sanar. Yo tengo que decirte con todo el respeto. Más importante que Dios te dé lo que tú pides. Más importante que Dios te prospere. Más importante que en tu cuenta haya dinero. Más importante que ahora sean satisfechas todas tus necesidades. Es que el Espíritu de Dios habita en tu vida. Que tú camines de la mano con el Dios del cielo. Que tú seas hallado en balanza. Pero serás hallado lleno de la gracia de Dios. Eso será una referencia extraordinaria. Cuando allá arriba vayan a pasar cuenta. Y digan, espérate, es que no me lo mandes a buscar todavía. Que me hace falta por allí. Porque me da la gloria y la honra a mí. Y en cuarto lugar, lamentablemente, este hombre. A diferencia de su abuelo, Nabucodonosor. Que se arrepintió de su soberbia y de sus acciones. De su lidiandad. Que se arrepintió de su impiedad. Que se arrepintió de su endurecimiento. Este señor, lamentablemente, siguió rechazando a Dios. Y lamentablemente, murió. Culminó. Culminó el tiempo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.